¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo a todos? Aquí estamos de vuelta por fin en un nuevo vídeo de The Wolf Among Us ¿Qué? Me sabéis de menos todos, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé, lo siento mucho, lo primero, pedir disculpas Más que nada que en verano no he podido subir ningún vídeo porque no he estado en mi ciudad Así que no he tenido el ordenador y mucho menos grabar ni jugar Así que pues nada, lo he tenido que ir dejando y justo cuando volví me he puesto malo, estoy un poco resfriado Y lo que pasa que, que eso, que voy tosiendo de vez en cuando e intentaré mutearme para que no me escuchéis cuando tose Cuando tosa, espero no toser mucho para poder seguir bien y a ver si todo funciona Eh, acordaros, vamos por el segundo, epa, vamos por el segundo episodio Eh, se llama... no sé, Charter, ¿sero? No Bueno, no me acuerdo, no sé cómo se llama, el otro tenía nombre, ¿no? Faith Vale, sí Ah, ahora, Smokey Mirrors Bueno, eh, me acuerdo que murió Faith Pobrecita, la Blancanieves Faith, ¿no? Sí, murió Faith Eh... no, Faith no Murió Blancanieves Murió Blancanieves Eh, Faith era la que estábamos buscando, a la que no sabemos nada sobre ella Bueno, no sé, no me acuerdo mucho, pero bueno, la verdad, no pasa nada Y atrapamos al... al hombre lobo, ¿no? Sí, atrapamos al hombre lobo Y a ver, a ver quién nos cuenta A ver si... si todo va bien, a ver si nos dice algo del primer asesinato Sí, el primer asesinato era el Faith What the fuck, ¿eh? ¿Qué es esto? Whoa, 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 hey, hey You've got something on your face Anda, vale Están recordando lo que pasó en el primer episodio Esta es Faith Si es verdad, Bea, ya tenía algo que no sabemos el que le pasaba, no podíamos decir a Bestia ¿Has visto a mi esposa? ¿Has visto a Beauty? Estoy fuera de ella ¿De qué? No, no, no he visto nada Blancanibes, que era la inspectora que... joder, macho, murió Bueno, se me ponen los pelos de punta cuando veo esto, el primero Es un capullo de verdad que mal me cae Estos, estos también los odio Madre mía Estos, estos son morcos Ah, que es cuando decidimos ir a por el leñador en vez de a por... a por Tev, creo, a por los de... a por los de... a por los de Alice en el país de la maravilla, los gemelos Porque estos todavía no sé nadie, los otros que... el leñador tenía algo... con la Faith, entonces... Este le metemos una paliza cuando nos convertimos en medio lobo Madre mía No, eso no es verdad Claro, hemos tenido algo peor, pero... no por mucho Espero que se siga escuchando todo bien, como se hacía antes y tal, porque la verdad es que no lo sé Espero que sí, que funcione todo y se me escuche bien Si no, pues, para el siguiente vídeo lo... lo arreglaremos Pero vamos, yo creo que sí, eh Esto ya es el episodio, ¿no? Sí, esto ya es nuevo Ah, no, esto es... cuando vimos... Madre mía, como te pones en tensión, nos cagones, ya Que agarrabo, jugué Ah, no, esto ya lo estamos recordando Joder, es que he murido, tío Murido blanca, a nivel... Dios, no me pongas eso Madre mía, que putada Me voy a cargar a todo, Dios Decirle lo que parece Me ha salido una entrevista a mí O sea, una entrevista a un... Debo encontrar al asesino Si piensan que he sido yo o algo No, tienes ni puta idea Bueno, sí, no sé Vamos a fumar Porque no me gustaban ninguna de esas opciones Tío, si no sé quién es Y me estáis aquí encerrando Mira los polis ¿Ahora? ¿Ahora hasta qué le pasa? ¿Estás bien? No se ve tan bien Madre mía Los polis también ¿A mí por qué no pasó nada? Se ha muerto Ahora he desmayado solo Ahora ya sé qué hace aquí No me acuerdo cómo se ha llamado ¿Qué haces aquí? Lo que pregunto No me acuerdo No me acuerdo cómo se ha jugado La verdad Seguir con el ratón Y W.A.S.D. O sea, que les ha hecho un hechizo Joder, pues si esto puede hacer un hechizo Madre mía A ver de qué tipos hay hechizos Me cuesta cargar Porque como hace mucho que no juego Y ya tengo más cosas Y tal, le cuesta cargar A veces un poco de tirones Pero no pasa nada Este tío me cae más mal No me acuerdo No me acuerdo cómo se llamaba La verdad Bueno Ahora es por el viaje Pero aún así Te sigo dudando Crane Se llamaba Crane Sí, sí, es verdad Que lo dejamos allí Y nos fuimos a ver qué pasar con la policía Vale Claro, se supone que ya lo tenemos Pues vamos a Hacerle unas preguntas, ¿o qué? Bueno, Bluebird El Bluebird Me cae también Un poco mal, ¿eh? Que Degollaba a mujeres A sus novias Pero claro Se supone que los malos son buenos Y los buenos son malos Porque yo era malo O sea, yo en los cuentos soy malo No tengo ni idea Vamos a ver qué pasa Joder Ya sabes Nunca get more homes Than when one of us dies And now Were it to be snow I've never been good With these sorts of things I just can't believe This is really happening Yeah Vamos a ir a ser un poco amables Hard A mí me gustaba, tío La Blanca Nieves Our stories used to be so simple We had a beginning A middle And an end But ever since we moved To this awful city Everything's gotten so confused Vamos a ir a ser un poco amable Ya que ha muerto Did she give any indication To what she was thinking When you saw her last I mean I don't know why But I'd like to know That she was What the hell I suppose She just told me to be careful She was always fond of you Bigby Yeah I don't know what else to say Bigby We have to Have to put an end to this Joder Pues déjame investigar Déjame detectar a la gente Two murders In as many days If we don't Uninear Our culprit And soon There will likely be another On our doorstep tonight I'll get it done Please Bigby For Miss White I got it Joder I met a maid Who asked my trade Sailor John Said I And away Santi My dear And me Oh You New York Girls Can't you dance The polka Look sharp Whitman You have visitors Why is he singing Some sort of pathetic Defensive mechanism Never mind that though He will tell us eventually Who killed Snow White I have too many methods To inspire him Bluebeard I told you not to touch him Until we returned I didn't Well Barely And yet you saw fit To retrieve It's hardly been used Yet Hello Hello Come to Help Because I think I have a secure Handle on things Help No I'll be doing the questioning From now on Punto Porque la trapello Y es mio Let me tell the story I can tell it all About the mountain boy Who ran illegal alcohol What he That you Bigby I didn't kill that girl I don't have a thing to tell you Porque estuvo conmigo Porque estuvo conmigo en el bar Pero entonces la primera Bueno pues cuéntame algo I can't tell you anything You can't or you won't Look I got questions And I know you have answers Whether or not they're the answers I want Well I guess we'll find out And then you have a thing to tell you And then you have a thing to tell you Whenever you're ready Sheriff Back at the bar Why did you run? Well I got nothing to say So just Just let me go So just let me go So just let me go Do you see now what I've been dealing with? What are you going to do about this? Eh, you don't care of it What are you planning to do exactly? Don't forget what we talked about What did you tell her? We must do whatever it takes To find the killer I'm gonna make him talk One way or another En principio quiero cable No te quiero pegar Macho Ya me pegue contigo Pero vamos Que si no me deja tu tracción Vamos a hacerle la foto primero Para que tenga un poco de conciencia Pegarle no la quiero pegar en principio Ah, la miro yo Si, su cabeza Joder I told you I have no goddamn clue About what's going on I didn't have nothing to do with it You want to tell me why you ran now? I don't know what to tell you I ran because I didn't want trouble I didn't kill that girl I have no damn clue what's going on You told me to tell you You told me he was at the point of confession He was He is He said Snow wasn't even supposed to be there Now what do you exactly take that for? He knows what's happening All right That's something Did you say that Woody? Where are you talking about? Where was she supposed to be? What was supposed to happen? She was Nothing Nothing was supposed to happen It's my own shit No, no son tus asuntos Coño Dímelo a mi, punto Si, tus cigarrillos Mira Hasta que no me cuentes nada No te lo doy This was all we could find on him In any case Nothing exceptional to speak of Much like the man himself, I'd say Madre mía Tiene una cara de puñetazo ese hombre El bluebird Anyone can see this isn't working Vamos a hablar Mmm Comienzo a hablar Eh Que Snow Comience a hablar de otra manera Que no, que me lo digas Coño Claro, tío Yo te creo un poco más en ti Ay, era el tipo malo, claro Yo era el malo y ahora soy el bueno Madre mía, que tensión de preguntas No puedo decir nada más Porque es que Caería pesado Es un pesado No puedo decir nada más en ti 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 Eso es lo que es Solo me lo digas Ok, eso es algo, no estás hablando de snow, pero ¿quién pensaste? ¿Quién no supuso estar ahí? No me lo digo, es pesado. Te voy a reventar ya una paliza, eh, que todavía no quiero... A ver... Tío, que yo confío en ti, pero coño, dímelo de una vez, pesado. Bueno. Es mejor que esto. Es mejor que esto, ¿verdad? erwartemos. Yo te diría algo así, si fuese algo que le dices. ¡Vamos, Bigby! Tienes otras opciones, usamos. Obviamente que no está diciendo nada de esto. Si no empezaste a hablar, en lo que quiero decir rápido, te pregúes a cualquier Dios que escuchará, que tu madre no te asigues en esta neta. Joder Qué chica Claro Nada, venga, ya le queda poco Faith 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 This is about her? Ok, what do you know about Faith? I was expecting someone else and this girl I didn't even know shows up Who were you expecting? I don't know Talk now No one's behind anything This I can't get into it. It's my own personal shit. So fuck off It's moving along Vamos a ver si la ayudamos Ja, me la fumo yo Ja Te jodes Si te comportas te doy This is really What's the point of this? Venga Que sepas que confío en ti Lily? 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 Quien era Lily? Ah vale, todavía no sabemos quien es Lily Ja Lily is Holly's sister Y Holly es la del bar, no? Holly? The bartender? From the TripTrap Si, la del TripTrap, no? Yeah Her sister is a prostitute Madre mía I was a regular of hers, ok? I paid She did her thing And that was... Ah, tibas de putas, eh? Ah! When Faith came to the door, it just set me off Lily usually comes to me if I didn't have cash Faith didn't want to give me a break Just please, don't, don't tell anyone baby They... Ren and her That whole bar They just... They wouldn't understand Madre mía, te van a coger un odio como sepa que te estás fuerando a su hermana Congratulations, Sheriff We've been here for God knows how long and what do we have to show for it? A thorough retelling of the woodsman sexual misadventure This Bob Perrier knows more than he's left off No, me estás haciendo gracia lo que me dices, pero te vas a reventar, no? Se da alguna hostia en la cara, chaval I really think it's going the best that it can And you have no imagination, I'm sorry to say Because my mind is a whole lot better than this Find the door or shut the hell up Oh, what? Because if today's defense have been any indication I have nothing to fear from your pitiful threats Madre mía Snow White is dead One of us And you're going to let this ignorant shit Get out of here in one piece Out of my way I'll show you how it's done What are you thinking you're doing Teaching him a lesson Now, pay attention Stop this right now Snow White is dead She was one of us Not one of them Eh, eh Eh, 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 eh Coño, 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 coño Lo han hecho bien, ¿no? Mira que han entrado ¿Qué? ¿What? ¿Qué cojones? Pero tú no estás muerta ¿Qué mierdas? ¿En serio? ¡Madre mía! Ya empieza el episodio ¡Madre mía! ¿Cómo te están dejando en tensión? ¡Joder! ¡Qué buenos son los cabrones los diseñadores del juego! Bueno, pues Vamos a ir dejándolo por aquí Vamos a dejar que termine esto Y vamos a dejarlo justo por aquí El siguiente episodio No sé en qué capítulo estamos En el episodio 2, acabamos de empezar el episodio No se han hecho lo de No sé, lo principal de cada episodio Como una serie de televisión Pues igual, lo que ocurrió ¡Y madre mía! ¡Está diva! ¿Qué hace viva? ¿Qué cojo con esa de diva? Entonces que me ha muerto Porque la cabeza estaba ahí A mí no me timen Bueno Pues nada A ver qué pasa Espejismos Hasta la próxima, chavales Adiós Que vaya bien Like favoritos Comentad todo ese tema Espero que os guste Lo compartáis Y que os esté gustando la serie Tanto como a mí O por lo menos una mínima parte Porque a mí me está gustando Bueno, chavales Adiós Hasta ahora Chao Adiós